Muchachos, vimos que en el anterior video de nuestra relación les gustó muchísimo, así que hoy se viene La peor experiencia con mi suegro Ay, Dios mío Resulta que acontece de que Esta muchachita Ella me tenía loco, que la voy a recoger fuera del colegio, que la voy a recoger fuera del colegio, que la voy a recoger fuera del colegio Y yo, segura A mí la verdad no me gustaba ir mucho, allá fue a su salida del colegio y todo, pero pues bueno, yo decidí ir El man, yo le decía, venga al colegio que yo creo que me recoja y tal, el señor me sacaba excusas, me decía que no, que le daba pena de mí Que le daba pena estar conmigo, porque yo era muy flaca, eso me discriminaba Uy, si habla, mentira, mentira Bueno, en fin, yo decidí ir Y resulta, bueno, ella salió toda demacrada, de trozada, de parajustada de su colegio Uy, mi madre Y no, si estaba pellecísima ¿Estabas? ¿Y de repeso? Allá Claro, mamá Allá Resulta que entonces que estábamos en temporada de exámenes, uno, tan exámenes está destrozado Ni se arregla Bueno, todo el cuento No, 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 la vaina es que yo leí que fuera días antes, no ese día Yo no sé por qué, por hora del cielo, yo ese día estaba fea, rionda, despelucada Ah, no, entonces vean pues, maravilla Y la vaina es que ese día él va saliendo y yo con el sueño toda despelucada, de repeso, yo era un palito, flaquísima en el uniforme, me colgaba, la falda me llegaba hasta acá porque en mi colegio no permitían la falda más arriba de la rodilla Y yo lo voy viendo y yo, Dios mío La cogía un ventajón y la destrozaba, la parajustaba completamente, bueno Palito de cometa Estamos ahí viviendo su amor, cuerpo y alma entregados ahí en un poste al frente del colegio donde ella estudia en una cancha Nosotros estamos ahí entregando su amor, cobando ahí, ping, 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 entregados a nosotros Y nosotros estamos comprometidos en nuestra relación Cuando la muchacha haciéndole un... Caterine Cuéntelo Creo que ha sido el Caterine más calofriente que tenía Y yo, bueno, este señor porque yo no lo conocía Yo bueno, literal, recién llegó, me habló, vean, a mí se me puso, literal, medio parálisis La verdad, ella no dijo ni una sola palabra, en todo el rato que estuvimos ahí, no dijo ni una sola palabra Lo único que yo sé es que sentía que los ojos se me iban a salir, literal, así Bueno, cuando, bueno, el don don me dijo, hey, jovencito, usted qué hace aquí, quién es usted Y yo, lindo, perdón, primero que todo, quién es usted Obviamente yo no pregunté eso, porque yo, yo supuse que era el papá, pero no sabía si era el papá Entonces yo, yo soy el papá de esta señorita La verdad, bueno, la verdad otras veces había resultado más brusco que ese día No me esperaba que ni hablara así, ni reaccionara así O sea, literal, no sé quién dijo que nosotros estamos allá afuera Él llegó, yo dije, no, aquí me va a pegar, aquí se va a formar un bororó El chisme en el colegio, la oso, bueno, toda la vaina Y, no sé, llegó, llegó tranquilito, le habló tranquilito Y le dijo, muchachos, camine para la casa No, eso no me hace estar así Para mí, güe, brusco O sea, obviamente, pues ella lo conoce, ¿no? Pero, o sea, para mí, güe, brusco, porque me dio un sermón Desde, desde, desde la letra A hasta la letra Z Z, hasta la letra Z Me dijo, bueno, ustedes saben que ella es una niña de casa Ustedes, tim-tam, un bim-tam, bim-bam, bim-bim, un poco de cosas O sea, yo ya quería irme ahí, yo, ay, no, ¿sabes qué? Pues terminamos Pero, ¿sabes qué, señor? Pero, si, ay, no, ¿sabes qué? Ves, yo no tengo nada que con su hija Déjelo ahí, hasta ahí fue Ahí sí No entran, obviamente, yo no iba a decir eso Pero yo, como que, tinta, la verdad, me sentí un poquito agredido Obviamente no vamos a contar con Peli y señales ¿Quién me dijo el señor? Porque, obviamente, yo no, no, no recuerdo muy bien Pero me sentía agredido la verdad Y que el señor, el señor es un amiguito de Cora Tu papá, pues, pero estamos hablando de ese tiempo Estamos hablando de ese tiempo Oiga Obviamente, ahorita, la relación no es así Pero estamos hablando de ese tiempo Y, obviamente, uno entiende porque, obviamente, si Como niña Sí, es la hija y, pues, uno entiende El man me dice que vaya para la casa Deuda, camine para la casa O sea, que no siguieramos hablando Y me camine para la casa Ella no decía ni una sola palabra Y yo, como que Ay, Dios mío Allá me van a descuartizar Me van a que, ya Eso sí Mamá, olvídate de mí Tú nunca me tuviste No sufras por mí Este sí es exagerado Yo pensé en miles de cosas Eso es lo que yo pensé Y entonces Hay donde lo ven más gallina que yo ¿Ves? Yo gallina Pero yo iba paniqueadito, la verdad Yo no sabía con qué me iba a encontrar allá El hecho, el hecho es que al final de todo Fuimos para la casa El muchacho iba temblando Él andaba con un amigo Que en ese entonces era creepy Todavía se viene siendo el amigo Entonces era creepy Es creepy Bueno, es creepy Andaba con creepy Creepy voltaje Él andaba con este Y yo le dije creepy Él dijo así Nos vemos ahora Nos vemos ahora La cuestión es que yo llegué Obviamente Me interrogaron De, hemos dicho Hasta qué tipo de sangre era Me preguntaron Que tin, que tan De tin, bin, 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 bin Bim, pan Tan, tún, tan Y yo estaba nervioso la comida me dieron y me disculparan por pensar pero dije ay no, será que me están dando dinero aquí si literal uno piensa miles de cosas claro, uno piensa miles de cosas aquí ya me paro, caigo aquí yo recuerdo mucho que pues como estaba yo estaba tan matada, literal tenía ni una palabra, tenía hambre, sueño de todo y tras de eso estaba asustada yo llegué a mi casa y me sirvieron comida yo no sé, pero yo me comí eso rápido eran arroz con pollo, ya me acuerdo y yo voy volteando a ver a Divi y no más me hacía así Divi no más comía yo comí por compromiso a mí me quito el hambre y todo yo comí por compromiso porque nosotros los seres humanos necesitamos de la comida para poder sobrevivir y muchachos, ¿es alabia? claro el hecho es que ahí estaba la mamá de ella estaba la hermana estaba el papá y ahí estaban todos tres, dos, cuatro cinco, unmigo cinco reunidos y me da el temor de Divi que era toda una persona otra a seis exactamente si ustedes quieren con pelo y detalle saber la conversación que tuvimos y toda la vaina déjenmelo saber pero bueno, así fue nuestra experiencia y la verdad cuente si les ha pasado algo parecido que o que no me gustó esa experiencia a mí me hubiera gustado porque yo le decía a ella ay me ha engañado con su papá pero yo yo pensé que ella me tenía como culito pero mentira es porque no la hagan tener novio pues la verdad si yo nunca dije que fuera porque pues yo ya conocía a mi gente claro se da entendible y ya eso es todo y así conocí a mi suegro a mi querido suegro chao suegro grito de la alma chau chau